Cristian Hola Magali, ¿cómo te va? Te saludo, ahora nos hemos trasladado justamente hasta el Palacio de la Moneda el Palacio Presidencial de Chile para hablar de un tema muy importante como es siempre la educación un tema que hemos estado siguiendo las últimas semanas y que tiene que ver con la crisis que existe en la región de Atacama puntualmente, existen otros problemas en la educación, pero ahora puntualmente lo que está ocurriendo en la región de Atacama con esta crisis en la infraestructura, en los colegios, en los liceos de esa región y que provocó un paro de actividades del año pasado de más de 80 días a fines del 2023 y que nuevamente tiene problemas, el gobierno se había comprometido que el día 5 de marzo todos los colegios estaban en condiciones para comenzar las clases bueno, eso no ocurrió definitivamente, ahora existen 16 colegios y liceos que están paralizados porque no llegaron con la infraestructura, existen carencias, faltan condiciones mínimas para realizar las clases y no solamente eso, sino que además un grupo de dirigentes del colegio de profesores de la región inició una huelga de hambre es por eso que vamos a conversar de este tema con un grupo de dirigentes y dirigentes del colegio de profesores que llegó hasta el Palacio de la Moneda justamente para entregar una carta al presidente de la república estamos con el presidente del colegio de profesores a nivel nacional, Mario Ilarra, a quien le agradecemos y a un grupo justamente de dirigentes también que nos acompaña Mario, bueno, ¿en qué consiste esta carta? ¿Cuál es la idea, el mensaje para el presidente? Bueno, hemos venido el total de la directiva del colegio de profesores y profesores aquí está la colega Patricia Muñoz y la colega Ligia Gallego que integra nuestro directorio para entregar esta carta al presidente de la república aquí está con sus respectivos timbres, recepción y todo porque hay una huelga de hambre desarrollándose en Copiapó en este momento una ciudad al norte de Chile porque hay gravísimos problemas con la educación pública ya hablamos hace unos días atrás precisamente de los problemas que presenta la educación pública y particularmente en ese lugar está muy agudizado serios problemas de infraestructura estamos hablando de techumbres que tienen asbesto que hoy día es un material prohibido porque está comprobado que es tóxico y cancerígeno hay colegios que no tienen agua potable hay colegios con serios problemas de infraestructura, baños muy deficientes el año pasado en varios colegios de la región no llegaron material pedagógico en todo el año estamos hablando de problemas graves estamos hablando de condiciones mínimas que no están nuestros colegas hicieron una larga movilización el año pasado hubo compromisos de parte del gobierno de que eso se iba a reparar en Chile las vacaciones son durante enero y febrero y en esos meses esas reparaciones debían realizarse eso fue lo comprometido, lo firmado por la máxima autoridad educacional del país y eso no se cumplió entonces llegó el retorno a clases, los colegios seguían en condiciones muy deficientes y frente a la respuesta insuficiente de las autoridades que por lo menos reconocieron que no se había cumplido buscaron algunos pretextos, algunas excusas reconocieron que había serias deficiencias pero entonces lo que se pide por parte de mis colegas y nosotros le encontramos toda la razón y les apoyamos es que haya un plan claro de recuperación de la educación pública en ese lugar que está tan devastada la educación pública y ese plan claro contenga medidas precisas recursos asignados, responsables, plazos, fechas de manera tal de que ellos puedan tener la tranquilidad de que si bien es cierto no está reparado todavía al menos hay un plan preciso y concreto no más declaraciones genéricas, compromisos que después no tienen seguimiento mesas de trabajo que no llegan a nada sino que lo que se quiere son soluciones concretas y nuestros colegas cumplen hoy día el séptimo día de huelga de hambre nosotros estamos muy preocupados porque ya está afectándose su salud nosotros lo hemos persuadido de que no se puede llegar a un extremo con esta situación pero ellos están muy convencidos de la lucha que están dando y por lo tanto esta carta que le hemos entregado al presidente busca sensibilizarlo y pedirle su intervención directa para que este conflicto pueda ser solucionado En otra ocasión ayer hizo declaraciones respecto a este tema puntual hizo un llamado al diálogo la pregunta es ¿se puede confiar todavía luego de que por ejemplo los compromisos de que para el día 5 iban a estar todos los establecimientos no se cumplieron? Bueno, es difícil confiar cuando hay reiterados incumplimientos por supuesto que es difícil y esa es una de las dificultades que tiene este conflicto que la gente ya tiene un desgaste y tiene por supuesto un cansancio una indignación y eso influye pero nosotros estamos buscando precisamente por lo mismo que los compromisos sean muy precisos cuando nos digan ¿se va a reparar el colegio tanto? ¿en qué fecha empiezan esas reparaciones? ¿cuál es el plazo que van a durar esas reparaciones? ¿cuántos son los montos que se asignan? ¿quién es el ente responsable de realizar eso? no se está pidiendo que los problemas se solucionen hoy porque sabemos que eso no es posible pero sí estamos pidiendo que exista un plan claro que dé cierta tranquilidad y que permita a las comunidades escolares fiscalizar nosotros queremos abocarnos si es que este conflicto se resuelve en los términos que estamos diciendo posteriormente seguir muy activamente en una suerte de rol fiscalizador de que eso se cumpla porque la educación pública de Atacama no puede seguir esperando ¿esto pasa también por un cambio en el nombre de los encargados de las autoridades de la región o a nivel nacional? hubo cambios recientes de la dirección de ese servicio local que es el ente que administra los colegios de esa región hubo un cambio de Ceremi que es la Autoridad Regional de Educación y esa fue una de las razones que se argumentó como pretexto porque no se habían terminado los trabajos cosa que a nosotros no nos parece porque más allá de nombres existen instituciones existen instituciones y son las instituciones las que deben dar respuesta nosotros creemos que más allá de los nombres aquí tenemos un problema de la prioridad que el gobierno le ha dado a la educación que no ha sido la suficiente y por lo tanto el propio presidente y lo hemos dicho públicamente creemos que en esta segunda mitad del gobierno debe reparar aquello debe corregir aquello y debe darle a la educación la prioridad que tiene siendo él además un presidente que forjó su liderazgo al alero de la lucha por la educación para la gente de otros países a lo mejor no saben pero el presidente Boric fue un líder estudiantil que se hizo conocido y se hizo un líder nacional precisamente por haber encabezado y haber participado yo marché con él muchas veces grandes luchas por la educación entonces ahora que es presidente la expectativa que tenemos razonablemente es esperar que el gobierno le dé a la educación la prioridad que hasta ahora no ha tenido Mario, para finalizar voy a consultar por el estado de salud de sus colegas los que están en huelga de hambre ya cumplen una semana en huelga de hambre ¿cómo están ellos? y bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? ellos están con mucho ánimo están con mucha convicción pero evidentemente ya en un séptimo día empiezan a haber ciertas ciertas manifestaciones están con menor energía los mismos especialistas en salud nos han dicho que ya a partir de este tiempo ya empiezan a haber consecuencias y algunas podrían llegar a ser irreversibles y por lo tanto nosotros estamos muy preocupados estamos monitoreando esto yo hablo todos los días con ellos a veces, varias veces al día pero nosotros queremos que esto se solucione y eso depende mucho de las autoridades se ha estado dialogando hay representantes de nuestro colegio de profesores regional que ha estado dialogando con las autoridades de la región pero esperamos que con una intervención del ministro y del presidente de la república esto se pueda acelerar y ojalá muy pronto ojalá hoy día ojalá mañana ojalá prontamente este problema esté solucionado porque la salud de nuestros colegas está en riesgo le agradecemos al colegio nacional de profesores muchas gracias por este diálogo ahí está Magalí justamente conversando lo que está ocurriendo con la región de Atacama con esta crisis en educación que tiene que ver con la infraestructura y con esta huelga de hambre también de los dirigentes de la región perfecto Cristian muchas gracias esperemos que se resuelva cuanto antes porque la verdad que lo que pierden aquí son los chicos muchas gracias que esté muy bien gracias a mi a mi Gracias por ver el video.